Hola, soy Jorge Sastre, director del proyecto Soundcool, y os voy a hablar del MOOC 2 dedicado a la descripción de módulos de vídeo y propuestas creativas. Este MOOC empieza con la descripción de diversos módulos de vídeo, después continúa con el diseño de prácticas multidisciplinares de Soundcool, mostrando algunos ejemplos, y por último propone la realización de dos prácticas, una guiada y otra libre. Soundcool consiste en un conjunto de módulos para la creación colaborativa de música y vídeo desarrollado en la Universidad Politécnica de Valencia. El sistema puede descargarse gratuitamente en nuestra página soundcool.org. Dichos módulos se ejecutan en un ordenador y pueden controlarse desde móviles, tablets y otros dispositivos de los participantes. En el presente MOOC trataremos de los módulos de vídeo, situados a la derecha de la aplicación. Son reproductores de vídeo, mezcladores creativos de imágenes, reproductores de imagen, efectos de imagen, etc. En el MOOC 1 de introducción a la creación musical con Soundcool se trataron módulos de audio y música. En este MOOC se tratan los módulos de imagen y se verá el diseño de prácticas multidisciplinares de audio y o vídeo con Soundcool, basadas en el aprendizaje colaborativo. Antes de realizar nuestra propia creación se mostrarán algunos ejemplos como las ciudades de goma o la paella sónica creadas en el instituto Arravista Rivera bajo la supervisión del profesor Adolf Murillo. La paella sónica pertenece al proyecto Valencia Music Art Markets, que es de la fundación de Aline Iria Carasso y este proyecto está dirigido también por el profesor Adolf Murillo. También se mostrarán ejemplos como Humans vs Insects, perteneciente a uno de los proyectos Erasmus Plus que utilizan Soundcool. Este trabajo se realizó en el Colegio de Arte Vallamar en Rumanía, supervisado por las profesoras Mónica Valan y Sorina Mihut. También se mostrará la acuaria de la Escuela de Música de Canet de Berenguer de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana. Este trabajo fue supervisado por los profesores Sergi Rojarell y Cristóbal Navarro. A continuación se realizará una propuesta guiada de creación de vídeo basada en la obra Holosound. Holosound fue compuesta para el Market Lab del Sonar, del Festival de Música Electrónica Sonar de Barcelona. Esta obra es la primera que introduce vídeo realizado con Soundcool. Además, también se introdujo el control experimental de Soundcool mediante la utilización de unas gafas de realidad aumentada. En la pantalla de la imagen que tenemos aquí puede verse parte del vídeo que se creó para esta obra y que será objeto de la práctica. Otras versiones de Holosound se han interpretado en la ceremonia de apertura del 50 aniversario de la UPV, también en el Festival de Música Electrónica y Videoarte de la misma universidad. La obra introduce cello, percusión, conchabarina, voz y efectos y muestras de Soundcool controlados por un performer mediante las Hololens de realidad aumentada. La aplicación para las gafas de realidad aumentada fue programada por el miembro de nuestro equipo Adolfo Muñoz. Holosound lleva también vídeo objeto de la práctica que fue realizado por Stefano Scarañi, también veremos del equipo. Y al control de Soundcool con las tablets se hallaban Nuria Lloret o Elena Pelejero según la representación. La música fue compuesta por mí misma. Aquí tenéis una imagen donde se puede ver lo que ve el performer, en concreto aquí abajo. En este caso estaba controlando una barra, una barra verde, que estaba conectada con una barra de uno de los módulos de Soundcool. En concreto con la frecuencia de un filtro. Aquí tenemos otra imagen de control de Soundcool con las gafas de realidad aumentada. En este caso estaba controlando una caja amarilla, la caja número 11, que estaba conectada con la muestra número 11 de un sample player de Soundcool. Que permite hasta 12 muestras. Aquí tenemos la pista de baile que programó Adolfo Muñoz. En esta pista de baile hay una serie de controles situados en el espacio como barras. Esta barra verde que es la que estaba controlando antes y que está conectada con un filtro de Soundcool. Tenemos las 12 cajas amarillas que están conectadas con las muestras de un sample player. Y estas esferas azules que están conectadas con teclados. Y todo esto se controla con las gafas de realidad aumentada y hace que el performer tenga que bailar o moverse para controlar la música con el sistema Soundcool. Aquí tenemos el arreglo que realizamos para esta obra. Teníamos las cajas amarillas conectadas a las 12 muestras de este sample player. Las esferas azules conectadas a estos dos teclados. Y luego una barra verde que estaba conectada con este filtro. Que lo que hace es quedarse solo con los graves de la música o añadir los graves y los agudos. Y la otra barra que se utilizaba estaba conectada con el tiempo de delay de este efecto de delay o eco de Soundcool. Vamos a ver un ejemplo de todo esto. La obra comenzaba con un solo de cello, una introducción y luego empezaba el performer a controlar las esferas azules. Ahí se ve abajo lo que está viendo el performer. Y ahora enseguida veremos esas esferas azules. Que estaban conectadas con teclados de Soundcool. Aquí tenemos el vídeo que se estaba produciendo en ese momento, que es el objeto de la práctica. Vamos a pasar un poquito más adelante para ver el control de la barra verde. Que está conectada con un filtro y que permite añadir los agudos, o sea, los graves o los agudos del sonido. Vamos a ver ese control. Ahí tiene la barra verde a la izquierda, arriba. Ahora se oye la melodía. Cuando sube la barra se oye la melodía y cuando no, cuando la baja, pues se queda solo con los graves de la música y por tanto la melodía desaparece. Y ahora vamos a ver el control de las muestras del sample player con las cajas amarillas. En concreto, está controlando en este caso dos muestras que son la 10 y la 11 del sample player, que eran unos platos. El cello estaba procesado también en directo, con un eco en este caso. Y ahora la melodía no se oye y empezará a subir las frecuencias y se vuelve a escuchar la melodía de antes. Y ahí tenemos el cello con ese efecto de eco, el vídeo, etc. El vídeo completo lo podéis ver en nuestro canal de YouTube. Y nada, decir que el vídeo se ha realizado mediante la mezcla creativa de varios vídeos, que los tenéis aquí, una bailarina, este vídeo con unas masas azules, este con unas masas rojas, que se mezclaron con una serie de mezcladores creativos, que serán objeto de la práctica y se explicarán más adelante. Produciendo imágenes como las que habéis visto en el vídeo y como la que tenéis en la transparencia. Por último, se propondrá la realización de una práctica libre, que podrá estar basada en una historia, un poema, un cuento, una imagen o un vídeo que inspire la creación de Soundcool. Se podrán utilizar partituras gráficas, como se ha utilizado en prácticas anteriores. Y para que la práctica sea válida, habrá que crear con Soundcool, audio o música, imagen y vídeo, o vídeo, o las dos cosas juntas. Y también se podrán utilizar efectos de Soundcool, como en el caso del cello, que teníamos en directo a través de un micrófono, se producía este efecto de eco con el cello, en directo. O también se podrá grabar con los módulos de grabación de Soundcool. Nada, para terminar, recordaros que en nuestra web Soundcool.org podéis encontrar toda la información de Soundcool y podréis seguirnos en YouTube, Instagram, Twitter, etcétera, para saber las últimas novedades. En nuestro canal de YouTube hay vídeo tutoriales para aprender a utilizar el sistema, con posibilidad de subtítulos en inglés. Y también decir que a lo largo del tiempo se irán, iremos produciendo otros cursos, otros MOOCs, cursos online en la plataforma internacional EDX y también en la plataforma UPVX de la Politécnica. Muchas gracias.